Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perro y bailar de cerca, me encanta como bellaquea Pero que no me ve, lo sabes tú que esta noche está pa' mí Ven trepate encima de mí, manda, la vi, pasó por ti ¿Qué pasa con la banda, guacho? ¿Todo en orden? ¿Todo tranqui? ¿Cómo va ese lunes? Estoy así, motivadito, cantando todo ¿Por qué? Porque semana corta, jueves y viernes, feriado ¿Qué significa? Que vamos a arrancar el lunes con autos de mis seguidores Así que, basta de intro y arrancamos así, al toque con el primero, guacho Tiziano, barca, todo tranqui, te dejo unas fotitos de él y habita Es un Fiat 128 y Ava original, bien, quedan pocos de esos Modelo 78 con motor tipo 1.6 a 1.9 aspirado con dos cuerpos de inyección 48 Estoy con hipo porque recién merendé Todo forjado, tapa laburada, leva de 13 milímetros Y caja lancia con clanes, o sea, los engranajes no tienen freno Entonces metes los cambios sin embrague, por palancazo Escape todo inoxidable y tiene una FT450, una voltage, una programable Para el encendido y la inyección, claramente es para el cuarto de milla Ahora mismo tiene 215 burro, solo a nafta de surtidor, a la mierda El auto tiene una historia larga, hace más de 20 años lo compró mi viejo y lo restauró todo El interior tiene el torpedo tablero original, salvo los asientos que no tiene Y tiene solo la Utakanik Toda la suspensión hecha, dentro de poco vamos a ir a ver qué hace Linda Posdata un misil a 335, te felicito hermano Bueno, muchas gracias papá, amigo, hermoso, hermoso Qué lindo color, el diaba, muy icónico, clave, hay pocos ¿Tenemos videíto o no? No Ve acá le ponen, hermoso amigo, una reliquia, clave, qué bien boludo, qué bien Miren ahí que se banquen entre ustedes, eso me la resube Che, bueno amigo, en primer lugar el color es hermoso Creo que el diaba viene blanco, viene negro, viene de este color Y este es uno de los más lindos, así que punto a favor por eso, me encanta Hubiera estado bueno una foto del interior, nada más me pasó 5 fotos Amigo, cuando vayas a probarlo, por ahí voy, depende de donde sea Ya saben que el Galve no voy más, pero si es en otro autódromo, por ahí voy Wilde o en Mouras, puedo llegar a ir No sé de dónde serás, loco Amigo, muy fachero, muy fachero a la altura Es un auto de cuarto de milla, así que Lo único que queremos es que corra Estéticamente, amigo, no le haría nada, sinceramente Tiene linda altura, de chava y pintura está excelente Todos los fierros que tiene el motor son clave Aparte, esto No pinta sacarlo de la originalidad, ¿entendés? Está muy bien así, amigo, está muy bien Por ahí le pondría el capó No sé si entra, pero si no entra le podés hacer el rebaje El corte, ¿viste? Para que salgan las trompetas Para afuera Pero mucho no se puede opinar de esto porque Está hermoso, boludo, está hermoso Está hermoso, tiene los fierros que tiene que tener Estéticamente está muy fachero Las llantas son las originales No las pintaría, las dejaría así No tengo mucho que opinar Banco una banda el proyecto, amigo Felicitaciones a tu viejo y a vos Clave que tu viejo lo haya empezado Eso está rapiola siempre 215 burros, es una banda para un auto que no pesa prácticamente nada Y más con una sola butaca O tenés el interior armado, no lo llevo a ver Me parece que no, me parece que solamente tenés esa butaca No debe pesar nada este auto Con 215 caballos, no sé si no me das Hasta con la 335 La verdad que no sé Pero amigo, muy picante La verdad te felicito, hermano No tengo nada para decirte, está hermoso Vamos a ir con el que sigue Hoy voy a hacer 4, no voy a hacer 5, vamos a meter 4 Lauti Zeltzer ¿Qué onda, August? Te dejo mi primer auto, Goltren G7 Lindo primer auto, muy bien Tiene agregado super regulable de delantera Fija atrás, tasa 17 de G8 Auxiliares espejo con giros, bien Fulcry LED, posiciones naranja Alfombras Vapren y algunos detalles del Highline En el interior como el pomo Las perillas del aire acondicionado Lo tengo hace 2 meses Y algo recién, pero Ah, 2 meses y algo Recién, pero hoy de a poco Va a ir quedando Va a ir quedando Todas las cosas que tiene las agregue Yo el auto estaba totalmente original 2016, 70.000 kilómetros Nuevo amigo este auto Primero que nada Te voy a felicitar por el color El color es divino Me encanta Muy parecido al color de la 335 Es un tipo un gris Ahí La verdad está muy piola Y otra cosa que te tengo que destacar Que está excelente Es la altura La altura, amigo Clave Creo que es la altura justa Está muy, pero muy fachero Explotado en facha Yo le saco la patente de adelante Ya saben que yo en la 335 No la tengo en la patente Cuando voy a Cuando soy que me voy a comer un operativo Bajo el atornillo Para pasar el operativo Y que no me digan nada Muchos me preguntan eso también Pero yo se la sacaría Porque este auto Tiene una hermosa trompa Para tenerlo pintado de esto Eh, posiblemente Mirá Sinceramente No me gusta mucho El color de los espejos Los espejos Por ahí los pintaría de negro Banco que no tenés polarizado Muy bien Las tazas La verdad que me parecen perfectas Está muy bien Le quedan facheras No las pintaría de negro Me parece que queda muy bien Aunque si querés cambiar un poquito De negro puede ir bien Pintaste el logo de negro Eh, pero los espejos No me gustan de ese color Los pintaría de color negros Negros o color carrocería Eh, pero amigo La altura está, pero Volada, amigo Me encanta la altura Mal Y aparte se ve hermoso el auto Y 2016 con 70.000 kilómetros Está prácticamente nuevo Acá tenemos un videito Está hermoso, amigo Está hermoso El capó está de otro color O me parece a mí O es la El sol Puede ser el sol Puede ser el reflejo Pero está hermoso, amigo Tres puertas, divino La verdad Diez puntos Eh, le haría ¿Sabés qué le haría? Le haría algún detallecito Por ahí en rojo Adelante Para que te combine con la calco Eh, por ahí Alguna Esperá Esta foto creo que se va a ver mejor Por ahí Algunas líneas de estas Que tiene acá en la parrilla Las pintaría de rojo O las podría explotear Con vinilo Puede quedar piola con la calco Y aparte para cortar un poco Con la trompa Pero la verdad Que no mucho más que eso, amigo Está muy lindo el auto Muy lindo Muy cuidado La altura es excelente Le haría un escape No sé si tiene escape Me dijiste no Eh, creo que no No, no, no A ver, estoy leyendo Mientras que tomo agua Eh, para mí no No tiene escape Le podrías hacer escape Suena muy facero Suena muy lindo con escape Y le da el toque Así que para resumirte, amigo El auto está excelente De suspensión Ya sabes Le pintaría los espejos de negro Posiblemente Algún detallecito rojo En la trompa Para que combine con la calco Y con el resto del auto Como que corte un poco Eh, y un escapecito Y la verdad que ya estamos La verdad Te felicito Eh, lauti Te re felicito, papá Hermoso auto La verdad Y muy bien como primer auto A ustedes que están mirando Y buscan un primer auto Esto va como anillo al dedo Así que bueno, guacho Vamos a pasar al que sigue El anteúltimo Choco Agus Ahí te dejo fotos de mi Beetle 1.4 Lindo auto este Vos sabés que me gusta mucho Muy fachero Es muy fachero este auto Demasiado Es muy lindo, amigo Muy lindo Uh, buena foto Buena foto Vamos a ver esto ¿Qué antes que auto transforme? ¿Qué es lo que está tornando en el interior? No Uh, voy a estornudar No estornuden así Porque creo que te puede explotar una costilla Creo No, no sé Igual si explotas Que explote si le da Eh, amigo Me parece que está original ¿No? De suspensión y todo Igual, mirá Te voy a mostrar Porque es muy fachero el Beetle Eh Bajito Así se escribe Vamos a buscarlo así ¿O no? Pero yo quiero el modelo nuevo Mirá No, eso es muy bajo Pero para que te des una idea Eh Bueno Ahora vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Tiene otras llantas Todo Pero para que te des una idea Creo que no va a cargar la foto Eh Pero este auto Es muy fachero Bajito, amigo Muy fachero Ya es fachero Así de por sí Pero bajito Pa Qué locura, amigo Es re fachero Siga 1.4 TSI La verdad que es re garpa Parece un Porsche Ahí Tipo la óptica Literal Eh A ver esta No carga ninguna foto Qué mala leche Que son Bueno Me entendiste Yo a esto le hago Una buena suspe Un buen escape Una buena repro Y ya está, amigo Ya está Una lástima que no me pusiste Que tiene Porque no puedo opinar Tipo No Está original El culo Eh Pero nada La verdad que es muy fachero Me gusta muchísimo Ya te digo Yo lo tendría Bajito Con suspensión fija Tampoco todo planchado Pero a la cubierta mínimo Escape Repro Y admisión Para que chifle un poco Hermoso Me encanta el techo negro Con el auto blanco Eso no falla Llantas negras tampoco fallan Este alerón Que tiene acá Es divino También Las colas de escape Son las originales Creo No le quedan mal Me gustan Pero iría por Dos de acero inoxidable De tres pulgadas Te felicito hermano La verdad Hermoso Me hubiera gustado Que me digas Que tiene Que más tiene Pero bueno Y cerramos con esto Nacho Compe Bueno Sabo Te dejo fotos De la chata de mi viejo Viejita pero linda Una Q5 2014 Divina amigo Que viejita Es una Q5 2014 Facelift Estéticamente leve Renovada 225 caballos 4 integral 80.000 kilómetros Caja de octava Tiene muchos opcionales De fábrica Sensores delanteros GPS Bueno Buffer con el baúl Pack technology Vestidos en madera Llantas 19 Emblemas line Voluras color carrocería Los únicos agregados Por nuestra parte Caliper rojo Llantas Las pintamos bitono Gris y gris más oscuro Repro de caja y motor Muy bien De 225 a 260 caballos Saludos a la banda Ahí va papá Un saludo para vos Amigo Que chata Que fachera que es Me encanta No Es muy fachera Muy fachera Que bien los detalles En madera Me encantan Aparte le hicieron Repro amigo Esto debe volar Debe volar Mal Muy pero muy fachera Muy fachera A ver los caliper en rojo Le quedan excelente Aunque yo hubiera ido Por otro color Ya que el rojo Bastante común Está bastante quemado Como que vos pensás En pintar los caliper De un color Y pum Le ponés rojo Entendés Eso para ahí Lo que no me gusta De los caliper rojos Están muy quemados Entiendo que debe ser Una chata que la usan Para viajar La debe usar tu viejo Por lo tanto Bajita no la debe querer Pero esta chata Bajita queda explotada No sé si viene Parrilla panal de abeja Para la Q5 Háganmelo saber Oh Lo podemos buscar ahora A ver No no quiero suscribirme Gracias Parrilla Panal de abeja Q5 Bueno pero calculo Que la podés traer de afuera Afuera si debe haber Afuera si debe haber Amigo Amigo muy fachera Una lástima Que no le hicieron escape Debe sonar Bastante lindo Pero entiendo Que de tu viejo Por ahí nada más Quería que andes fuerte Y nada más Pero amigo Muy fachera la camioneta Llantas negras Le podrían quedar voladas Igual de este color Está muy zarpado También Mirá Acá está lo que me dijo Gris clarito Y acá como gris oscuro En la parte de atrás Está volada Amigo La verdad Increíble esta camioneta Me hubiera gustado Mandes un videito Pero bueno Te felicito A vos y a tu viejo Papá Está muy pero muy buena Pantalla Comando de volante No Muy fachera Aparte de tracción integral Doblas como venís con esto Es una camioneta baja Ancha Impecable La verdad que Muy fachera Te felicito hermano A vos y a tu papá Un saludo muy grande Y bueno loco Ahí te metimos Otro capítulo de auto De mis seguidores Sinceramente Estoy medio colgado Con youtube Porque No me está copando Mucho últimamente No sé por qué Pero vamos a tratar de meterle Si me copa Por ejemplo Traer vlogs Traer vlogs Cuando voy a una juntada Como el video de ayer Cuando hago La reacción a un auto Eso me recopa Pero No sé Como que Sentarme en la compu así No me está gustando Pero lo voy a seguir haciendo Porque en vez del video de ahora Me gustó Está rápido Hacía un par Que no hacíamos un auto De mis seguidores Por ahí hacerlo un poco más pausado Para que no sea tan repetitivo Pero bueno macho Gracias a todos ahí Por hacer el aguante Los quiero muchísimo Y que tengan muy buena semana Y aparte semana corta Papá Abrazo grande loco Que anden muy bien